del Consejo Municipal ya presentó su informe económico con respecto al estudio de costos para el pasaje de transporte, que posteriormente será presentado al Ejecutivo Municipal los próximos días. Así lo señalaron los concejales Rolando Pacheco y Federico Morón, quienes se refirieron también al paro indefinido por parte del sector transportista. El Consejo Municipal ha trabajado por tiempo en materia cómo se ha comprometido con el pueblo cruceño y con el sector transporte, escuchando a diferentes sectores que han venido acá, también a técnicos, también a diferentes opiniones, hasta de la Secretaría de Movilidad Urbana. No lo decimos nosotros, ellos mismos, los técnicos y los diferentes colegiaturas nos indican de que no es viable un incremento del pasaje. Sí hay que cambiar el sistema del transporte por buses más grandes. Entonces, la Comisión de Finanzas ha resuelto devolver el informe técnico porque no tiene suficiente valor técnico, sustento económico y demás. Es un copia y pegue del informe técnico del estudio que presentó el sector transporte. De tres comisiones que hemos recibido justamente el estudio técnico del Gobierno Municipal del Ejecutivo, solamente una ha ya lecturado su informe, que es la Comisión de Finanzas. Sin embargo, falta la Comisión de Constitución y la Comisión de Planificación que todavía no han elevado su informe. ¿Esto fue devuelto al municipio? Claro, la Comisión de Finanzas ya devolvió al municipio justamente lo que el día de hoy hemos presentado. La posibilidad de que no se puede tratar el tema de tarifa sin tener un estudio técnico de costo. Los transportistas o los empresarios del transporte están de manera ilegal ejerciendo una presión para que nosotros tomemos una decisión. Y nosotros no podemos tomar una decisión, lo que sí podemos es elevar este informe al Ejecutivo porque la pelota, insisto, está en el área del Ejecutivo. Y es el mismo Ejecutivo, ante la presión de los transportistas y ante este posible paro indefinido, el que tiene los elementos coercitivos para poder hacer el control y que no haga lo que le dé la gana del transporte.